Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, te llamo Espíritu Santo para que abras mi entendimiento, ven, Espíritu Santo, te llamo Espíritu Santo para que me des sabiduría, ven, Espíritu Santo, ven a mí para que me llenes de tus dones, ven, Espíritu Santo, para que me des tu gracia. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana, nunca, ahora no vaya a ser que el mañana me falte. Oh espíritu de verdad y de sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz Quiero que lo que quieras Quiero porque quieres Quiero como quieras Quiero cuando quieras Rúa, Rúa Rúa